Es un gusto darte la bienvenida a tu clase de geografía. En las siguientes dos semanas abordaremos una serie de conceptos y habilidades que te serán de utilidad para analizar el espacio geográfico. En esta clase aprenderás sobre las características del espacio geográfico y los componentes que se utilizan para analizarlo y comprenderlo. ¿Cómo es el espacio geográfico en tu localidad? En el cuaderno describe tu localidad, tomando en cuenta todo lo que has aprendido hasta el momento sobre las actividades económicas que se realizan, los riesgos a los que es vulnerable la población y cómo es la población. Toma en cuenta también otros aspectos que llamen tu atención, relacionados con la cultura, las tradiciones o los espacios naturales. A partir de la descripción del espacio de tu localidad, responde las siguientes preguntas en el cuaderno. No olvides que debes revisarlas y enriquecerlas conforme avance la clase. ¿Qué caracteriza al espacio geográfico? ¿Cuáles son los componentes del espacio geográfico? ¿Cómo están distribuidos los componentes del espacio geográfico en tu localidad? El espacio geográfico es localizable, diverso y está en constante cambio a causa de la interacción entre sus componentes. ¿A qué nos referimos con todo esto? En esta clase lo sabrás. Toma notas en el cuaderno porque al finalizar aplicarás lo aprendido para describir el espacio geográfico de tu localidad. El espacio geográfico es localizable porque puede ser ubicado en mapas y otras representaciones espaciales, a través del uso de las coordenadas geográficas. De esta forma se puede determinar la localización de lugares, ciudades, países y territorios de forma precisa, puesto que el espacio es el resultado de múltiples procesos naturales, sociales y económicos es diverso. No es posible encontrar un lugar idéntico a otro en el mundo. Si miramos con atención, siempre hay algo que hace diferente cada playa, selva, desierto, ciudad o pueblo. Finalmente, el espacio geográfico se encuentra en constante cambio, pues cada día, en cada momento, ocurren cosas en el espacio que lo transforman, ya sea por causas naturales o por la acción del ser humano. Piensa los cambios que puede generar una erupción volcánica, la apertura de una nueva avenida o la extinción de una especie. Para comprender cómo se transforma el espacio y por qué es diverso, debes partir de la idea de que es el resultado de la distribución de sus componentes y la interacción entre ellos. Veamos brevemente cuáles son los componentes del espacio geográfico. Comencemos por los componentes naturales, los cuales tienen que ver con aspectos como el clima, la lluvia, la temperatura, el viento, la vegetación, la fauna, el suelo y el relieve, por mencionar algunos. Aunque a simple vista pareciera que los componentes naturales son más duraderos, en realidad están cambiando constantemente. Incluso el clima del mundo se está alterando por las acciones del ser humano. ¿Cómo son los componentes naturales del lugar donde vives? Veamos ahora los componentes sociales del espacio geográfico. Estos se refieren a la población, cómo está distribuida en el espacio, su composición y crecimiento. Así, tú y todos a tu alrededor son un componente del espacio que lo definen y transforman. Los componentes económicos se refieren a las actividades que realizan las personas para satisfacer sus necesidades y generar riqueza. Los seres humanos explotan los recursos naturales y los transforman en alimentos y productos diversos. Dentro de este componente también se toman en cuenta las desigualdades económicas. ¿Qué componentes económicos de tu localidad puedes mencionar? ¿Cuáles crees que sean los componentes culturales del espacio? Exacto, todos aquellos relacionados con las expresiones culturales de las personas como las tradiciones, fiestas, costumbres, expresiones artísticas, lenguas y creencias religiosas. Muchas de ellas, como las fiestas, tienen lugar en el espacio, pero este también se define por la cultura. Mientras en Turquía se levantan grandes mezquitas, en México hay iglesias y en Israel sinagogas. Finalmente, se encuentran los componentes políticos del espacio geográfico. A lo largo de la historia, los seres humanos han organizado políticamente el territorio, establecido fronteras, delimitado espacios a partir de su pertenencia a una persona, a un pueblo o a una nación. Incluso han ocurrido grandes guerras por la posesión de tal o cual territorio. ¿Cuáles son los componentes políticos de tu localidad? ¿Cómo se llaman las calles? ¿Dónde inicia y termina tu colonia? ¿O tu municipio, estado y país? Estos componentes no están aislados, por el contrario, interactúan entre sí para definir las características del espacio geográfico. Las condiciones climáticas de un lugar pueden determinar el tipo de actividades económicas que se desarrollan, las características de las viviendas e incluso algunas de las costumbres de la población. Pero las acciones de los seres humanos también intervienen en la definición del espacio, pues las personas desvían ríos, construyen presas, talan bosques, siembran cultivos, fundan ciudades, expanden carreteras y, en general, están en constante interacción con el espacio. ¿Has reconocido los componentes del espacio geográfico en tu localidad o municipio? Ha llegado la hora de poner en orden tus ideas para describir cómo es el lugar donde vives a partir de los componentes del espacio. Revisa tus notas y en el cuaderno traza un esquema similar al que ves en el pizarrón. Complétalo con la información sobre tu localidad. Ahora que sabes cuáles son las características del espacio geográfico y cómo se definen a partir de la interacción entre sus componentes, vas a reflexionar sobre tus aprendizajes en esta clase. Reflexiona sobre lo siguiente. ¿Cuáles de los componentes del espacio geográfico conocías? ¿Qué descubriste sobre ellos? ¿Qué aprendiste sobre el espacio geográfico? ¿Cómo aplicarás estos aprendizajes en tus cursos de geografía? Hemos llegado al final de la clase de hoy. Gracias por tu compañía y atención. Esperamos que lo aprendido te sea de utilidad para analizar y comprender el espacio geográfico. Hasta luego.